Hey, ya la fiesta comenzó, todo el mundo bien ready, esperando ya te voy Piensa, K-R-N, K-R-N, suelta Piensa, en la playa hay el sol, súbete la palca que hace calor Que hace calor, oh, 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 venga a bruciarte con el sol, oh, oh, oh Que hace calor, oh, 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 venga a bruciarte con el sol, oh, oh, oh Dale pégate que está sudado, ahora no se lo tome ve todo, me queda impactado Por bailar lo pegado y la playa se ha calentado, hey Que el verano ya se puso caliente Yo quiero que lo baile mi gente, que se escuche en todos los continentes Que los latinos estamos presentes Oh, hace calor, hace calor el verano Caliente, let's go Hace calor, oh, oh, oh Ven a bruciarte con el sol, oh, oh, oh Hace calor, oh, oh, oh Ven a bruciarte con el sol, oh, oh, oh Siente, como el calor se te sube Pum, pum, mami, coge el empuje Siente, como el calor se te sube Pum, pum, que te llevo a la nube Siente, como el calor se te sube Pum, pum, mami, coge el empuje Siente, como el calor se te sube Que te llevo a las nubes Siente el vapor como sube al bailar Toma un trago para eso Corriendo en la arena, nadado en el mar No suena, no suena Si te hace calor, venga a bruciarte con el sol Que hace calor, venga a bruciarte con el sol Que hace calor, venga a bruciarte con el sol Que hace calor, venga a bruciarte con el sol ¡Suelta! ¡Suelta!